Cecilia Galeano rompe el silencio y entonces habla acerca de su ruptura con Sebastián Rulli. Detalles da acerca de lo que muchos llaman la tercera en discordia Angelique Boyer que dijo al respecto. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo, nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Bienvenidos que la noticia de hoy pues sacó la sopa, no necesariamente en el programa, sino que la venenosa entrevistó a Cecilia Galeano, ex de Sebastián Rulli. Y entonces platicó un poco acerca de cómo fue su separación. ¿Qué dijo en algún momento acerca de Angelique? Siempre como que cuando habla de esta señorita, de esta actriz, la que conocemos como Teresa, pues siempre que habla de ella como que se escucha ardida, ¿saben? Miren, les voy a recordar que dijo una vez que fue escándalo. Ella dijo, yo estoy contenta con todo lo que le haga bien a mi hijo, como lo digo siempre. Sea hoy ella, mañana otra novia, ha pasado otra, la que venga. O sea, está haciendo deber a menos Angelique. O sea, como que es una más del montón. Eso es lo que está dando a entender. Y dice, pues bueno, con que me trate bien a mi hijo, como mamá, cuando tú entregas a un hijo, digo, solo la gente que es mamá puede entender. Lo que quieres es que lo traten bien. Entonces, entonces, ¿qué dijo la gente? Que es lo que me encanta. En ningún momento agradece a Angelique, vieja ardida. Hoy es una, mañana otra. Al menos Sebastián lleva una y ella, ¿cuántos? De hecho, en esta entrevista con la venenosa, habla incluso de Mark Thatcher diciendo que es el mejor, lo que podemos llamar polvo que ha tenido en su vida. Por otra parte, la gente le empezó a decir también a Cecilia, se le nota lo ardida, que está al hablar así, pero Angelique está hermosa en comparación de ella. Y la verdad es que, pues, si te se trata de bellezas, Angelique sí la supera por mucho. Por lo despectiva que se expresa, se ve que no supera a que su ex la haya dejado. Nunca quiere estar mal, pero mete toda la pata ardida y envidiosa. Se nota que no traga a Angelique mega venenosa. Entonces, eso fue uno de los comentarios y las reacciones que provocó, pero actualmente sale en el programa de El Almuerzo con Caro, que Carolina Sandoval saca en su Instagram. Y entonces la entrevista, y fue que dijo que la casa en donde viven actualmente Sebastián Roble y Angelique es la que ellos dos construyeron juntos. Así es. Dijo, nosotros nunca discutimos por un convenio de separación. Yo fui muy clara, yo le dije me quiero separar, dime cómo te conviene. Aquí no hubo separación de bienes. Hasta en la demanda de la camioneta, que me parecía totalmente injusto, ni siquiera aquí voy a hacer una demanda porque no quiero que mi hijo el día de mañana me pregunte por qué hiciste esto. El día que me pregunte voy a decirle lo que pasó. Nunca dije la razón de por qué me separé con Sebastián y lo voy a hacer cuando se lo diga a mi hijo. Que es donde dicen que probablemente pudo haber sido Angelique Boyer, pues la tercera en discordia y que pues por eso lo dejó. Pero mis amigos, no se saben, no se saben. No creo que Angelique sea ese tipo de persona. No creo, pero ya saben, no mete las manos al fuego por nadie. También dijo, en esa casa vive Sebas ahora. Esa casa la hicimos juntos nosotros dos. Yo conozco perfectamente esa casa. La hicimos desde abajo. Comentario que no sé si sea prudente, o sea, ¿para qué? ¿Para qué haces ese comentario? O sea, por eso es que la gente piensa que está ardida todavía. O sea, son comentarios como que hacen Angelique de menos, como que ella es la mera mera, la mera mera cafetera. Pero no sé. ¿Tú qué opinas de esto? Solamente estaba platicando con la Sandoval. ¿No estaba tirando roña Angelique? O sí. Déjame en comentario tu opinión. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para que seas de los primeros a enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!